Buenos días, me llamo Junior Longa y estoy acompañado de Adams. Somos alumnos de la clase de terminal de bachillerato en Ciencias y Tecnologías de la Administración y Gestión en el Instituto Privado Católico Anne-Marie Yahweh. Bien, ahora vamos a presentar el documento de la secuencia 1, Vecinos, Sesión 1, Página 125, América Latina, Ciudades de Doble Cara. El documento es una foto que no tiene título. Se trata de la pintada del Muro de la Vergüenza en Lima. Bueno, este documento es una forma artística de rechazar la discriminación que representa el muro. Ahora, vamos a estudiar el documento en detalle. Primero, bien se nota que estamos en presencia de un trozo de muro de la vergüenza situado en Lima. Separa un barrio rico del resto de los barrios de la ciudad. Podemos ver dibujos que representan de un lado a un hombre con dos niños. Encima de su brazo está escrito, vivamos sin. En su mano lleva una flor y está entrelazada a la de una mujer. Del otro lado, que también está representada con dos niños y en su brazo está escrito, discriminación. El mensaje denuncia el muro que separa a los ricos de los pobres. Para el que ha dibujado esto es discriminación. Esta pintada está a favor de la destrucción de este muro que separa a los ciudadanos de una misma ciudad en vez de reunificarlas. Este tipo de representación gráfica representa la separación de clases que resalta la injusticia en el acceso a oportunidades y recursos. Esta imagen nos lleva a reflexionar sobre la falta de igualdad de oportunidades y la discriminación que enfrentan las personas en función de su clase social. A continuación, nos damos cuenta de que un muro que separa a los ricos de los pobres puede plantear una serie de preguntas importantes sobre temas sociales, económicos y políticos. ¿Cuáles son las implicaciones éticas y morales de tener un muro que separa a las personas en función de su estatus socioeconómico? En nuestra opinión, esta imagen nos provoca sentimientos encontrados. La imagen lleva a la reflexión profunda sobre las cuestiones relacionadas con la desigualdad económica y social. Y cómo estas cuestiones afectan a la sociedad en su conjunto. Así, nos gusta esta imagen, lo decimos porque representa la lucha constante que la población tiene para acabar con estas desigualdades presentes en la sociedad. Muchísimas gracias.